El Jardín Izquierdo José Murdoch, primera hora de línea El Jardín Izquierdo El Jardín Izquierdo Elevado El receptor está debajo de la pelota Tiene dominio Y es el segundo out of the inning En tercer lugar Yajabu está en Panamá Comodamente 10 carreras por dos El equipo de Panamá El Jardín Izquierdo 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 Ahora está trabajando en la posición de Jujigatami De la posición de la posición Se puede ver que está tratando de posicionar la posición de la posición De la posición de la posición Para poder poner la posición Así que se puede llegar a la posición Aliyah trying to do the turnover By controlling her bones Heavy shoulder So there's a common turnover You see But she almost missed it And finds herself on the bottom Now Aliyah's working A minute and 30 seconds And this is a match between Aulia Martinez of Mexico In white And Larissa Pimenta In blue In blue So Pimenta Very experienced Currently ranked 10th place On the world ranking list She is 24 years old She has won Her category 4 years ago At the Pan American Games In Lima, Peru Tee 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 From Mexico to the right She's ranked 36th place on the world ranking list and now she's done you can see that tennis changed the grip instead of getting the balance they have with her right hand and right hand has been controlled so she had no choice but to take the left hand and she takes a passivity penalty a third penalty against her which gives Larissa Pimenta a nice match and the gold medal so the gold medal first who came at the silver medal first the gold medal first and the gold medal first both will and valuable world ranking list the medalists in the women's judo under 52 kilograms category at Santiago 2023 of Colombia in white and Michel Augusto of Brazil in blue up to 61 with Rojas taking the right stance y Augusto está en la derecha, y ahora Augusto está trabajando para pasar la pierna. que es muy difícil y 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